y cuando el auto continúa se rompiendo, tienes que considerar un significado que no has considerado antes porque, obviamente, no tienes el mensaje existe una primera parte, existe una primera parte, ok, que la voy a dejar al final del video, ok, por si te faltan enemigos al final de la lectura, Tauro, ok entonces, todo va a ser para Tauro, Sol, Luna, Venus y Ascendente recuerda que va a ser una lectura general, no va a resonar con todo el mundo quédate con lo que te sirva y lo que no lo dejas porque le puede servir a otra persona, ok, Tauro entonces empezamos como esta vez es con nombres y apellidos, ok, como te digo en el título voy a empezar con los nombres, vale, luego te voy a dar unos cuantos apellidos recuerda que pueden surgir más nombres y apellidos durante la lectura, ok entonces, empezamos empezamos Humberto Nathalie o Natalia Lalo Ana Beatriz Inma Rebeca Estefanía Aysa Isaac Isaac Isabel Elizabeth Dafne Daniel Mark Teodoro Y los apellidos que tengo Ochoa Tejera Prieto Rivera Ortega López Villarreal Anderson De La Paz Y Pavón Algo Algo así Ok, esos son, vale, pueden aparecer también tu nombre por ahí, vale, lo aplicas a tu situación Tauro, pero eso, centrarte en encontrar los de tus enemigos sobre todo Bueno, porque pueden salir personas, eh, pues que también pertenecen a tu entorno, vale, pero no quiere decir específicamente que sean ellos tus enemigos, vale, yo te voy a nombrar esas personas, vale, pero que eso te ayuda, vale, a, vale, a encontrar la situación, vale, entrando tu, o el entorno, al menos donde tus enemigos están actuando. Vale, vale, a, vale, a, vale, por qué aquí como que veo que es un grupo, vale, alguien puede ser alemán o alhema, alguien vive en Madrid a nuestro nombre blanca, alianca, o a, vale, un apellido bianco, vale, hay un italiano también, italiano, italiano, Tauro, vale, esta carta te representa a ti normalmente, así que este chico puede ser tú, Tauro. Ok, o puede representar, como te digo, o puede ser otro signo de Tauro. Tengo aquí un signo de Pisces, tengo un signo de Virgo. Un signo de Aria, un signo de Cáncer, un signo de Gems, Capricornio. Ok, ya te dije, alguien vive de Madrid, Venezuela. ¿A alguien le gusta el rap en específico? Bueno, este chico puede ser moreno también de piel. ¿Vale? De estas características. ¿Vale? Una de las dos, moreno o blanco de piel. ¿Vale? Lo aplicas a tu situación. ¿Vale? Un moreno así, con gafas. Ok, o este chico también puede ser, con una, con una chiva, ¿vale? Una pequeña, una barba, ¿vale? Lo mínimo de barba también, un poco moreno. ¿Vale? Puede ser marroquí. En Venezuela, Burgos, tengo Burgos, el País Vasco. ¿Alguien vive en Valparaíso, en Chile? ¿Alguien de México, de Playa del Carmen, o algo de eso? ¿O alguien se fue a Playa, o está en Playa del Carmen? ¿En la Riviera? ¿Vale? ¿Alguien posee, alguien tiene algo de valor? ¿Vale? Para algunos de ustedes. ¿Alguien se llama Julio, Lili, Lidia, Lucy, Lucas? ¿Alguien? ¿Alguien es americano? También vive en Estados Unidos. Ok, pero el rollo es, es un grupo que, por lo menos de ocho personas, estoy viendo aquí, Capricornio, ¿vale? Puede ser, eh, un grupo religioso, ¿vale? Porque al principio, eh, Tauro, porque al principio, o sea, ¿vale? Puedes ver un signo aquí de Capricornio, como te digo, está aquí, también. ¿Vale? Hay una chica que puede ser también en pelirroja, ¿vale? O con gafas, o hay una, una chica que puede ser de estas características, ¿vale? Pero no tiene por qué tener el pelo, puede tener el pelo de ese color castaño. O puede tener el pelo, ¿vale? Con los ojos marrones, así. La cara puede ser de esas características. Vale, creo que tiene el pelo como, más bien, como dorado, más rubio dorado o algo así. Bueno, puede ser castaño, también, claro. Para algunos de ustedes. Y luego hay una pelirroja, una chica con gafas aquí también. Vale, este chico puede tener algún tipo de marca en la cara. Como te digo, esto puede ser una barba o algo. ¿Vale? Esto es un grupo que está de fiesta. ¿Vale? O un grupo que, como te estoy diciendo al principio, me estaba dando olor como a... A sabumerio, ¿no? A agua bendita. ¿Vale? ¿Alguien está en una iglesia aquí también? O puede ser un grupo de una iglesia. De verba el cuido. ¿No puede ser un signo de cáncer? ¿Cómo te estoy diciendo? Bueno, esta puede ser específicamente esa persona. ¿Vale? Una persona que... Bueno, decía una mujer, una mujer madura, ¿vale? Como mayor o en plan... Para alguno de ustedes en específico, ¿vale? Me estoy dando cuenta. ¿Hay alguna señal, vale? De que tus ángeles... ¿Vale? Te van a dar tautos. ¿Vale? Un mensaje para alguien en específico ahí. Hay algo por lo que vale la pena esperar o luchar. ¿Ok? Alguien tiene un tatuaje. En el brazo. O puede ser en la parte de... En el pecho también. En la parte de adelante. Puede ser una flor. ¿Vale? ¿Vale? O alguien tiene una sirena también tatuada. O también puede ser en el... En el... En el hombro. ¿Vale? Aquí esta parte. O en la parte de... De la espalda también. De la nuca. ¿Vale? O alguien tiene también algo... De estilo japonés. Puede ser un... Una geisha. O algo de estilo... ¿Vale? Una flor japonesa también puede ser. Para alguno de ustedes en específico. ¿Alguien tiene las uñas pintadas de... Negro? O azul. O rojo también. A menudo. O sea. Esta persona. ¿Vale? Y algo que lo que te vas a... Porque... O sea. Esta persona. O esta situación. ¿Vale? Para alguno de ustedes. Ha sido como... Ocho meses. ¿Vale? O más de ocho meses. Esta persona. Constantemente. ¿Vale? Como... Con la... O sea. Con la intención fía en ti. Con la... Que no se despega. No se despega. Perdón. La voluntad enfocada. ¿Vale? Nada más. En amargarte la vida de alguna manera. Para alguno de ustedes. Eh... Esta persona. ¿Vale? O hay alguien aquí. Tauro. Puede haber sido tú. ¿Vale? Que estaba pasando por una mala situación. O en una situación incómoda. ¿Vale? Puede haber sido... O una... Eh... O alguien se siente incómodo aquí en esta fiesta. ¿Vale? O rodeado de... De esta persona alrededor. Puede ser una familia también. ¿Vale? ¿Vale? Hay una señal también. Eh... Que te va... Te está dando aquí tus ángeles. En plan... Como que te vas a dar cuenta. Tauro. ¿Vale? Que tú eres uno de... Eh... O sea. Que ha sido... Aceptado. O elegido. O elegida de alguna manera. ¿Vale? Como puesto aparte. ¿Vale? Ha sido como una bendición disfrazada también. ¿Vale? También las circunstancias... Eh... Incómodas. ¿Vale? Las relaciones incómodas. O... Abusivas también. Si hayan estado en alguna relación abusiva. En tu vida. Eh... ¿Vale? Te están... Te están ayudando. De alguna manera. A... A desarrollar. Eh... En tu trabajo. En tus dones. ¿Vale? En tus talentos. Te ha... Te ha ayudado a crear... Algo de valor. O sea. Ha usado... Ha utilizado tu dolor. ¿Vale? Como el alquimista. Ha transformado... Me ha sido un verdadero mago. Un verdadero artista. Un verdadero alquimista. Capaz de transformar su dolor en algo creativo. En algo bello. ¿Vale? Hay algo también específicamente con las redes sociales. ¿Vale? Este ya me salió otra vez. O un americano aquí en específico. Ok. Ok. Hay algo durante... Eh... Puede... Eh... Me ha podido recibir comunicación de esta persona el día 30 específicamente para alguno de ustedes. ¿Vale? puede ser importante vale, pero hay si esto es un aparejo o algo, vale es como que hay una tercera hay algo que está pasando hay algún tip o esperate un momento, este chico vale, o puede haber alguien en el grupo en específico, vale, porque en plan esto se está volviendo como un circo que han hecho yo no sé Tauro si tú eres parte del grupito vale, pero me da que no o sea es como que el grupo entero vale, se ha puesto de acuerdo como para o sea, llegando a los extremos vale, puede que esté incluso que no sé como cantado canciones o vale, pero tú sabes que hay algo o comentarios o algo en las redes sociales vale, todos en grupos y tú sabes que va dirigido específicamente para ti, vale, como todos unidos Tauro vale, para apagar tu luz pero no puede o sea, quieren muy también durante este tiempo te digo que ha estado con una circunstancia es por esto como como que esta persona querían destruir tu belleza de alguna manera vale, pero al mismo tiempo o sea va a haber señales Tauro vale, y esto es una señal de hecho que estoy viendo en esta lectura vale, puede ser un signo de Capricornio ¿alguien puede vivir en Weiria? en California bueno, una chica muy blanquita aquí con el pelo castaño negro con los ojos azules puede ser o marrones vale, esta situación vale, como todo como que te tiene traumatizado o traumatizada esta persona vale, o este grupo en específico pero en plan es como que hay alguien que puede estar dentro del grupo vale, puede ser tres personas en específico alguien está haciendo un comentario aquí o no, pero hay tres personas vale, por un lado aparte vale, que pueden ser tres personas de este grupo en específico vale, pueden ser estas tres personas en específico vale, que se meten contigo o más vale, los otros les siguen nada más por sentirse vale, que son parte de algo vale, porque no tienen personalidad pero el rollo es que hay alguien vale es este chico en específico vale, que se es hay una pareja aquí que también vale, que se siente incómodo o incómoda con en la fiesta o la situación o se está sintiendo en coma en plan con la se está sintiendo como culpable o mal vale, por lo que está viendo por ser parte de algo tan mediocre no entiendo lo que te quiero de cita vale, como que ellos mismos se ven y dice coño que miserable e indigno lo que están haciendo yo soy soy parte de esto vale es lo que está pensando este chico una cara rara vale mirando la mediocridad lo que están haciendo ahí vale y hay algo que se está callando vale lo que se está o sea que se está mordiendo la lengua para no decirle un par de cosas a alguien ¿me entienden? bueno no hay errores en el universo aparte si te has dado cuenta vale que esta tía vale o esta persona en específico vale lo mismo que ellos te querían hacer a ti de destruir tu belleza Tauro ok bueno para algunos de ustedes querían incluso de envejecerte vale para que vale de alguna manera amargarte de tal manera que te viera más viejo más vieja vale de lo que eres ok esto mismo va a haber una señal vale lo mismo una foto un vídeo de este texto miserable de esta estúpida vale alguno de estas tres tías en específico o tres o tres tres personas vamos a poner vale porque puede haber algún hay alguien que es gay aquí también puede ser tres chicos también vale tres morenos también alguien específico tú vas a ver lo que te o sea lo que porque porque hay varias cosas que te intentan como hay varias personas he visto también que hay varias cosas que te vale que te han intentado de hacer vale que por muy raro que parezca si es real así es cierto aunque eso vale vas a ver señales de lo mismo que ellos te querían hacer a ti eso les va a empezar a pasar ahora vale porque se llama karma vale lo que uno vale la envidia y toda esta mediocridad y toda esta eh vale maldades que te han hecho vale por todo esto por lo que te han hecho pasar vale no ha sido sin razón alguna ok vale no ha sido sin razón alguna tú vas a tener te vas a reír el último la última vas a tener la última carcajada esta uno vale esta persona están pagando y lo va a empezar a ver ok comenta abajo ok que me gusta saber cuando la gente malvada empieza a pagar su karma ok y así celebramos todos también en la fiesta vale hacemos una fiesta dedicada la real karma entonces lo voy a dejar ahí Tauro espero que te haya servido si crees que le puede servir a alguien más compártelo en las redes sociales dale a like suscríbete si no lo has hecho todavía y yo te veo pronto con otro video bye no 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 no